El canal magistral Paso Bonito Cruces constituye un reservorio artificial que corre a través de unos 70 kilómetros por cinco municipios de Cienfuegos. El objetivo fundamental resulta de entregar agua con calidad para las diferentes actividades a las que tributa. Las aguas de la montaña siempre han sido las mejores aguas del país. Hoy se mantienen, pero es con un riguroso estudio del muestreo de la montaña, de la subgeneración, del piacho, de todos los parámetros que tienen que la calidad de las aguas reúne. Nosotros se monitorean las montañas y en el llano igual. Esta obra arriba a los 50 años de explotación, por lo que los trabajos de mantenimiento y cambio de estructuras se realizan con frecuencia. El mantenimiento de tanto de viales como de estructuras, lo que es parte de la infraestructura hidráulica, se decidió subir la toma, que estaba en la cota 76, a una cota de 80, y se subió, o sea, 4 metros, y la calidad de las aguas. Porque las aguas generalmente cuando en las partes bajas es donde se tiene problemas con contaminación, como sea, que salen los minerales y eso, y ya el agua tiene mucho mejor calidad. Cuando llueve, que por supuesto cuando llueve, se ensucia, pero ya la suciedad a los dos días ya no hay. De esta forma, Paso Bonito Cruces abastece de agua a gran parte del territorio, a la vez que facilita el trabajo en la agricultura, por lo que se convierte en un punto de importancia económica y social. Alí en Armas Enríguez, No Disur.